buenas gente como va estamos aquí en pes 2019 chicos y creo que voy a traer una serie nueva porque me ha parecido muy interesante también analizarlos los directores técnicos con la explicación vale aparte de las instrucciones avanzadas cada director técnico cada entrenador tiene sus propias instrucciones de ataque y defensa y bueno ya que tengo a aramburu y muchos de vosotros seguro que habéis empezado con aramburu voy a empezar con él voy a hacer el primer vídeo con él básicamente porque aparte es interesante vamos a leer un poquito todas las instrucciones en ataque y en defensa que este señor tiene para entender un poquito cuál es su estilo de juego y así poder entender nosotros a nuestros propios entrenadores vale cuál es el comportamiento de nuestro equipo en función del entrenador que tenemos que puede ayudar mucho vale vamos a empezar con las instrucciones de ataque por ejemplo aramburu lo que tiene es el estilo de ataque de posesión vamos a leerlo ante la falta de espacios los jugadores buscarán conservar la posesión con apoyos constantes entre compañeros esto es muy acorde a lo que hablamos en el vídeo anterior sobre el tiki taka vale así que bueno los jugadores lo que intentarán es irse moviendo cerca del jugador que tiene el balón para intentar recibir vale esto es lo que hace aramburu por lo tanto tenemos que intentar jugar con unas tácticas o de una manera acorde al entrenador vale creación rompe la defensa rival superándola en todas las líneas de campo los jugadores se mantienen a una cierta distancia para crear más opciones de pase vale o sea que es muy tiene mucho sentido con lo de la posesión lo que buscas es ir combinando desde cerca para que los jugadores pues tengan la posición ganada para poder recibir el balón fácilmente vale zona de ataque por bandas el equipo ataca principalmente por las bandas más combinaciones en las bandas durante el juego durante la creación del juego lo que quiere decir es que tenemos que intentar jugar con aramburu por bandas y en corto vale pero buscar bandas jugar con jugadores que tengan buen toque en banda que intentar abrir los medios centros hacia las bandas y todo para intentar jugar por ahí que es donde se potencia vale eso es interesante un poco contradictorio no todos los directores técnicos tienen bien puestas las tácticas pero bueno si nos tenemos que adaptar al entrenar que tenemos esto es lo que tendríamos que intentar hacer colocación mantener formación los jugadores se mueven de una manera que permite mantener el esquema general del equipo vale claro eso lo que quiere decir es que se van a mover de tal manera que no van a romper líneas y se van a volver locos buscando huecos ni cosas extrañas van a intentar mantener la posesión esto sí que va acorde con posesión y pase corto por lo tanto tenemos que intentar buscar jugadores con la con aramburu pues jugadores de toque jugadores que tengan regate que puedan hacer combinaciones paredes y tal que pueda ser muy interesante jugadores rápidos y con toque en banda pueden irnos muy bien luego zona de apoyo cuanto mayor sea el nivel los jugadores tendrán más tendencia a abrirse para recibir pases vale lo que quiere decir es que aramburu tiene dos rayas quiere decir que es muy baja lo que significa es que los jugadores no tenderán a abrirse para recibir pases vale un poco malo por la zona de ataque por bandas molaría que se abrieran para recibir entonces hay que tener mucho en cuenta esto para la hora de poner las tácticas ofensivas y defensivas vamos a poner un ejemplo zona de apoyo vemos que aramburu no pone que tengan tendencia a abrirse para recibir pases no tiene dos rayas cuanto sea mayor más tendencia cuando sea menor menos tendencia vamos a poner instrucciones avanzadas ataque ensanchar el campo los jugadores de banda juegan pegados a la línea lateral esto significa que aunque el balón esté en el otro extremo del campo los jugadores de banda permanecerán abiertos no tiene sentido poner ensanchar el campo con aramburu porque ya tenemos poca tendencia a que se abran por lo tanto esta táctica no sería óptima para para este entrenador vale es un ejemplo que os quería dar y creo que no nos queda más de instrucciones en ataque vamos con instrucciones en defensa estilo defensa presión en la fuente en la frontal cuando pierden la posesión los jugadores presionan muy arriba con el objetivo de recuperar el balón en campo contrario valía de base a aramburu lo que tiene es eso no que presionan en la frontal presionan muy arriba para intentar robar el balón por lo tanto en la presión alta en momentos dados podría estar muy bien con aramburu porque potenciaría la presión vale es un entrenador que le iría le funcionaría muy bien en la presión la presión alta vale ya vemos que a lo mejor si ponemos por ejemplo línea defensiva atrasada romperíamos las líneas dejaríamos la línea defensiva muy hacia atrás y la línea ofensiva muy hacia adelante presionando vale entonces hay que saber un poquito que podemos utilizar con aramburu en el caso intentaría hacer algo práctico vale intentaría porque quiero intentar probar de jugar con lo que más esté entendiendo yo que vaya mejor con aramburu para ver si se nota un poquito la sinergia que tienen las estrategias con este señor vale zona de contención por bandas vale al defender empuja a los rivales hacia las bandas e intenta neutralizar sus pases adelantados mediante la superioridad numérica lo que quiere decir es que por banda vamos a intentar defender las jugadas o sea lo que vamos a intentar es que el rival tenga que jugar obligadamente por las bandas para presionarle por ahí bueno es una está bien o sea en la zona de ataque es por bandas la zona de contención por bandas por lo tanto y los laterales y los extremos son muy importantes para aramburu y los medios los medio centros estaría muy bien intentar estirarlos lo máximo posible a las bandas vale sí que dejamos mucho hueco en medio pero ayudaría al tema de potenciar las bandas vale presión agresivo el primer defensa se adelantará para presionar a los a los atacantes rivales y tratar de recuperar el bolón el primer defensa se adelantará para presionar a los atacantes rivales y tratar de recuperar el balón vale eso quiere decir que bueno el primer defensa interpreto yo que será el primer central que esté más adelantado pues intentará presionar atacar atacará o sea bueno intentar hacer presión al al delantero o al extremo al jugador que esté ofensivamente atacando para intentar recuperar el balón lo que quiere decir es que la línea defensiva atrasada me refuerzo en que en aramburu no es del todo buena necesitamos pues eso tiene una presión agresiva por lo tanto necesitamos centrales que vayan bien al corte y que sean rápidos y que tengan el control del cuerpo contención defensa cosas fuertes necesitamos ese central fuerte no sé cuál elegirá el primer defensa pone ahí por lo tanto no sé cuál será de ellos supongo que el primero que salga no el primero que esté en posición saldrá para ya presionar línea defensiva cuanto mayor sea el nivel más adelantada estará la línea defensiva vale ya vemos que tiene le faltan dos rayitas para tener el máximo lo que quiere decir que tenemos una línea defensiva adelantada me refuerzo en el tema de que en línea defensiva atrasada en aramburu no es óptima vale tenemos que intentar jugar a presionar presión en la frontal a partir del minuto 45 de presión alta a partir del minuto 45 60 así que se nos van a alcanzar los jugadores pero la presión los podemos llegar a ahogar con aramburu es muy es un entrenador muy ofensivo y nos queda el cierre de filas cuanto mayor sea el nivel más compacto será el esquema general del equipo al de al defender vale vamos a intentar entender esto cierre filas cuanto mayor o cuando si cuanto mayor sea el nivel más compacto será el esquema general del equipo al defender vale vemos que tiene todas menos dos rayitas lo que quiere decir es que el equipo el esquema se intentará pegar defensivamente se intentará cerrar sí que es verdad que no cuadra mucho con la zona de contención que es por bandas pero el cierre de filas querrá decir que nos cerraremos intentaremos tapar huecos y no no se abrirán tanto los jugadores a la hora de defender no dejaremos tantos huecos por lo tanto tenemos que ir acordes con tácticas defensivas avanzadas acordes al cierre de filas vale vemos que es bastante definido el ámburu no es no es un poco ambiguo tiene algo concreto no es lo más de cierre de filas no lo más de línea defensiva adelantada tampoco es lo más ofensivamente pero tiene tendencia a ser un un director técnico que busca ser ofensivo al toque al buscar espacios tocando el balón sin 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 generar un espacio un defensa en la delantero perdón pero defensivamente lo que busca es salir rápido a robar el balón y contrata bueno contraatacar tampoco robar y tocar robar y tocar robar y tocar un poco estilo fútbol club barcelona no este año pero lo anteriormente no lo que hace el barcelona que era presionar rápido arriba para intentar robar el balón tocar el balón pum 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 generar una jugada por el medio aquí justamente por bandas e intentar generar ocasiones de golas y más o menos este es el resumen chicos y os gustaría que trajese de diferentes directores técnicos esto y los analice uno a uno pues perfecto yo esto vamos lo veo como serie en el canal así que espero que os haya gustado más o menos hemos analizado así que ahora ya deberíamos entender qué instrucciones avanzadas poderle añadir a aramburu y poco más por mi parte ya sabéis like proponerme en los comentarios si queréis que traiga al de club al verde lo que queráis el entrenador que queráis me voy fuera de my club y los veo los busco y los analizo nada más por mi parte ya sabéis espero que os ha gustado el vídeo y nos vemos el siguiente adiós ah